hola a todos bienvenidos como habéis visto en el título adelanto el sorteo porque me he pasado un medio creo que es mucho ya todo el mundo que haya querido participar lo ha hecho así que el día 9 de agosto a las 12 de la noche cierro el sorteo todos los comentarios que vengan detrás no valdrán el día 10 subiré el vídeo o haré un directo aún no lo sé no sé si me atreveré o no hacerlo pero bueno yo el día 10 daré el nombre del ganador o de la ganadora así que mucha suerte a todos y nos vemos en el próximo vídeo chao